Yo soy optimista en el sentido que creo que el tribunal se puede despedir sobre la absolución porque hay elementos más que suficientes en cuanto hay muchas dudas respecto a la participación del imputado el hecho sin duda que ha existido lo que cuestionaba acá es la participación del imputado en el hecho ese es decir, yo sostengo que no porque todos son rumores no hay un elemento sur y la única persona que más cerca estuvo, la última que estuvo con él ha sido declarado insano ¿Cuánto se publica el doctor de pena? 9 años y 6 meses con acumulación de pena se fue a 10 años ¿Considera relevantes los testimonios que se brindaron? Sí, sin ninguna duda justamente todos los testimonios yo lo he remarcado todos los testimonios justamente son los que ponen en duda ninguno de ellos conoce nada todos se manifestaron por comentario cuando acá en la sala de audiencia en los debates se le había preguntado a cada uno en particular de dónde los había comentarios comentarios se dijo esto, se dijo aquello y eso no puede ser suficiente para fundar una condena hay una persona en específico que circula una versión que el señor Soto le habría confesado este hecho ¿qué nos puede decir de esa persona? bueno, ya lo dije, yo lo alegato esa persona está sospecha de veracidad porque es imposible ustedes deben deducir que si yo soy portador de un secreto de una magnitud de esta naturaleza que he matado a alguien voy a agarrar al que menos pueda agarrar y decir, mirá, yo la he matado es absurdo es un absurdo ¿el señor Soto le expresó si tenía alguna relación amistosa con el fallecido? es claro, si el señor Soto nunca lo negó si siempre se juntaban en la zona incluso Soto tiene el señor Pachado el mejor de los conceptos el mejor de los conceptos incluso a mí en lo privado me manifestó jamás podría ser un hecho de tan autoridad menos contra el señor Pachado es un hombre excelente un hombre buenísimo incluso cuando se emborrachaba era un hombre respetuoso no era agresivo entonces, ¿qué motivo podría tenerle? en cambio, el otro changuito el Guti el Guti Moya le robaba y la última persona que estuvo con ella que es Margarita fue a quien le fue a pedir el don Pachado que va y se lo saque al Guti yo sé que el Guti estaba la última persona que estuvo con el señor Pachado es el Guti usted lo dejó abierto en el debate de que se sigue investigando este hecho en el caso que sea favorable su pedido de la absolución de Soto ¿usted entiende que tiene un grado de sospecha fuerte Guti Moya de haber sido el autor del hecho? pero no le queda ninguna duda no cabe ninguna duda lo que pasa es que el Guti Moya ha sido excluido del proceso por un dictamen médico e inimputable supongo yo que se ha declarado inimputable pero es la última persona que estuvo y lo más seguro que ha sido el Guti lo más seguro que ha sido el Guti ¿había antecedentes de... ¿ya tenía conocimiento usted acerca de esta enfermedad que tendría el señor Moya? de lo que conozco del expediente él estuvo imputado al principio pero fue puedo decir fue excluido del proceso por esa razón ¿no? porque es inimputable entiendo que se trata de una persona peligrosa así mismo por la forma de comisión de este hecho que no solamente han sido las graves lesiones traumáticas que ha padecido el señor Pachado sino las circunstancias de esa aprehensión de dejarlo tirado en un lugar bastante inaccesible bastante alejado en una situación que acrecienta el riesgo la vida y que en definitiva tuvo su efecto en el resultado fatal entiendo que la peligrosidad es aún más grave por lo cual he solicitado la pena de 16 años y también he solicitado que esa pena sea acumulada con la condena por robo que tiene de la Cámara Penal número 3 como anteriormente te narré ¿indignización económica doctor se ha solicitado? efectivamente lo que he solicitado en este caso particular es la indemnización por el daño espiritual por el daño moral causado a mis 6 representados que son todos hijos del señor Pachado aclarando que son todos mayores de edad y que estas personas no no o sea no solventaban sus gastos con ingresos del señor Pachado es decir el señor Marcelino Pachado no mantenía ninguno de ellos por lo cual el daño patrimonial per se no es procedente razón por la cual lo he omitido y lo he planteado ante el tribunal lo que si he reclamado es la indemnización por el daño moral que en total da una suma de 430 mil pesos dividido en partes iguales para cada uno de los 6 hijos a los cuales represento en esta audiencia es evidente el trastorno el daño psicológico y moral que persiste hasta el día de la fecha puesto que es necesario que el tribunal se despida para determinar la existencia del hecho la veracidad la verdad histórica de lo que sucedió y en definitiva para cerrar una historia muy nociva y muy perjudicial que hasta el día de hoy los persigue y no los permite estar en paz doctor desde la defensa del señor Soto hacen hincapié en la relación amistosa que el señor tenía con Pachado que sabe usted de esto que nos puede aclarar si durante todo el transcurso del debate nos hemos encargado de acreditar a través de las preguntas correspondientes de los testigos de esta cercanía esta cercanía entre la víctima del señor Pachado tanto con Soto como con Moya que no está presente acá por una situación de presunta inimputabilidad por trastorno en sus facultades intelectuales cognitivas ha sido fundamentalmente acreditado la cercanía para denotar la peligrosidad de estas personas puesto que a quien han agredido y a quien han causado la muerte era una persona que le profería un trato de padre si tomas en cuenta la edad de las personas y que Pachado los invitaba o ellos concurrían al domicilio de él para consumir bebidas alcohólicas y alguna comida algún asado evidentemente a quien han lesionado y a quien han matado era una persona muy cercana no era un extraño lo cual a su vez se contrapone diametralmente con lo que ha manifestado en las declaraciones que ha efectuado Soto en su momento porque Soto cuando declaró en su acto de defensa el manifesto que no lo conocía Pachado y que no lo conocía Moya bueno durante todo el debate se ha demostrado exactamente lo contrario y se demostró que Soto mintió cuando declaró porque él dijo que no lo conocía Pachado y que no tenía relación tampoco con Moya lo cual ha sido totalmente desvirtuado sumado a las numerosas confesiones que él ha efectuado a personas del barrio donde vive vanagloriándose y contando como un mérito que él había sido el que le había causado la muerte a Marcelino Pachado Pachado